Hace más de 10 años, comenzamos el sueño de recorrer todas las ecoregiones de nuestro país. Nuestro gran pulmón, el bosque atlántico del Alto Paraná, el mosaico de los cerrados al sureste, el chaco húmedo y el chaco seco con sus áridas tierras, el pantanal paraguayo, parte del mayor sistema de humedales del mundo, y por último, los preciosos y descampados pastizales del sur. Cada una de estas preciosas ecoregiones alberga una inmensidad de naturaleza en su estado más puro, repleta de paisajes idílicos y vida silvestre. En este capítulo de Al Natural, conoceremos más de cerca a algunos de los maravillosos animales que habitan en nuestro país. Entre los bosques tupidos, en la serenidad absoluta, irrumpe un chiñido. El mono capuchino o caí paraguay es reconocido por la coloración típica de su cabeza, un sombrero de pelo negro o marrón oscuro con patillas oscuras que lo caracteriza. Son monos pequeños de unos 45 centímetros de largo. La cola del mono es utilizada principalmente para el equilibrio durante la alimentación. Suelen presentar sobre sus cabezas mechones o crestas, y no existen diferencias morfológicas marcadas entre machos y hembras, pero sí en la generalidad de los casos. El peso entre ambos sexos puede marcar la diferencia. Su dieta consiste en frutas, insectos, hojas, néctar, nueces y pequeños mamíferos. Al ser pequeños, no son agresivos, pero al alcanzar la madurez, cambian el carácter y se vuelven bastante agresivos y dominantes. En estas tomas, podemos observar lo dócil de su personalidad, ya que se acercan a las zonas habitadas para tomar agua o abastecerse, teniendo contacto directo con las personas del lugar. Otro primate que habita en la zona del Chaco paraguayo es el caípejaré o mono nocturno. Al igual que el caí paraguay, es un primate pequeño que mide de 24 a 37 centímetros. Sus manos y pies están adaptados para trepar a los árboles, y a pesar de sus hábitos nocturnos, puede divisar diferentes colores, a diferencia de algunos de sus pares que tienen una visión dicromática. La alimentación de estos primates consiste en frutos, néctar, hojas, insectos, lagartijas, aves y pequeños mamíferos. Son eficientes controladores de insectos nocturnos que atacan a algunas especies importantes del bosque y, además, actúan como dispersores y polinizadores de algunas especies vegetales del estrato medio del bosque, de las cuales se alimentan y dejan caer su semilla. El tatupo yu o armadillo de seis bandas habita áreas abiertas, pastizales, matorrales y bosques. Estos son los únicos mamíferos con caparazón y miden entre 50 y 60 centímetros. Una de las principales características del armadillo de seis bandas es que se trata de un mamífero acorazado. Su cuerpo se compone de una lámina de duros anillos córneos que le protegen frente a los depredadores. De esta armadura emerge un pelaje sensorial que le ayuda a percibir las condiciones de temperatura y humedad existentes. La ausencia de piel precisamente hace que no puedan soportar temperaturas muy bajas. Tienen en sus patas una especie de garra bien desarrollada que les permite excavar la tierra para crear sus madrigueras. Este pequeño es un animal nocturno, de cabeza puntiaguda y plana. Las glándulas de la base de su cola emiten un olor característico con el que marca su territorio, aunque en general son animales tímidos y optan por escapar ante cualquier amenaza de sus depredadores. Son buenos nadadores, capaces de flotar gracias a que almacenan aire y disponen de una buena capa de grasa, la misma que les ayuda a soportar la escasez de alimentos en determinadas estaciones. Su alimentación se basa en insectos y larvas, aunque en ocasiones... Gracias. 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 Gracias.